...con el director regional del Ministerio Mades, Regional Coronel Oviedo, Ingeniero Federico Coen. Buenos días, ¿cómo te va? Ingeniero, te saluda Cristian Bianciotto desde Oviedo Press Multimedios para Radio Mundo Sol. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para vos y toda la audiencia. Estamos acá en la orden, ¿en qué parte podemos... Bueno, resulta, ingeniero, que hay una nueva disposición del Mades y queríamos conocer un poco cómo se está desarrollando esa situación. Dice, comunicado en virtud de los altos índices de contagio de dengue y chikungunya, una cantidad considerable de fallecidos por la misma causa y la inadecuada gestión de residuos sóleos sumados a los efectos climáticos, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible en uso de distribución estará realizando verificación en todo el país a fin de velar por las adecuadas disposiciones en los residuos. ¿Qué se tiene en este caso para la región del Mades? Sí, así mismo, Cristian, como estuviste mencionando, el Ministerio tiene una nueva disposición, ¿verdad? Que ya no es tan nueva, es más bien una reiteración de lo que ya se estuvo haciendo y se vino haciendo, ¿verdad? A modo de comentarte un poco de historiarte, mejor dicho bien, desde el año pasado se está solicitando ya un plan de contingencia a todos los municipios, ¿verdad? Y que este plan de contingencia, valga la redundancia, como lo dice su nombre, ¿verdad? Un plan de cómo se van a tomar las medidas pertinentes por cada municipio, antes lo que son los vectores, ¿verdad? Dengue, chikungunya y anexos, ¿verdad? Básicamente es cómo van a disponer los municipios de sus residuos sólidos urbanos. Si bien hay una ley que se tendría que tener en cuenta, ¿verdad?, para lo que es la disposición final adecuada a los residuos sólidos urbanos a cada municipio, ¿verdad? Este plan de contingencia es saber si se está cumpliendo más esa ley. Y así mismo también cómo están evacuando, por así decirlo, los residuos a cada municipio. La resolución del MADES, ingeniero, la resolución 79-2023 del MADES, habla de que se debe presentar por cada municipio un plan de contingencia. ¿Ustedes están recibiendo los planes de contingencia de los municipios? Eso se presenta de manera central, Cristian. Ahora lo que nosotros estuvimos haciendo ya en una primera etapa, ¿verdad?, fue por la resolución anterior verificar justamente en virtud ese plan de contingencia. Y es lo que se va a volver a hacer ahora, ¿verdad? Entonces, ¿este plan de contingencia se presenta a central? ¿Cómo? ¿Los planes de contingencia se presentan a nivel central? Sí, sí, así mismo nosotros... Pero ustedes hacen la verificación en base a ese plan de contingencia. Así mismo, Cristian. ¿Y Coronel Oviedo tiene un plan de contingencia? ¿Cómo? ¿Coronel Oviedo tiene un plan de contingencia presentado? Y la primera parte, o sea, la primera resolución sí se presentó. Ahora mismo todavía desconozco porque, como te digo, se presenta a nivel central. Yo voy a saber cuándo me vaya a verificar y para no cometer sincericidio, como así dicen los efectivos policiales, ¿verdad? Voy a llegar en cualquier momento, ¿verdad? O sea, ahora mismo no tenemos conocimiento de que la municipalidad haya presentado este plan de contingencia, entonces, ingeniero. Y creo que para salir la duda podemos, o sea, poder comunicarte con el encargado de ambiente de la municipalidad o el secretario de sanificación. Y a lo mejor te facilita una copia si es que presentaron, ¿verdad? Más que nada, ingeniero, la verdad que no es por una cuestión personal que yo tenga que tener. Me importa más que tengas vos que yo, porque vos sos el que vas a verificar si ese plan de contingencia se cumple o no. Sí, sí, coincidimos en eso, ¿verdad? Pero normalmente el municipio de Tense presenta un plan de contingencia por las situaciones que me encuentro. Lo que pasa es, Federico, que si vos no tenés conocimiento o si no tenés ese plan de contingencia, difícilmente vas a poder verificar su cumplimiento. A eso nomás me refiero. Sí, sí, y eso es el protocolo. Te explico cómo es nuestro protocolo de trabajo, Cristian. Entonces, nosotros llegamos hasta el proyecto que sería el vertedero o bien hasta el municipio y solicitamos el plan de contingencia. ¿Por qué estamos así? Porque nosotros somos una descentralización de la dirección de fiscalización ambiental, que es la asunción, ¿verdad? Todas estas solicitudes y demás, plan de contingencia, licencia ambiental, todo se presenta en la dirección de control. Nosotros lo que recibimos es la orden y la habilitación para verificar a los rellenos sanitarios, vertederos, lo que tenga el municipio y poder ver si está cumpliendo con el plan de contingencia que presentaron. Eso es lo que te digo, Inge, querido. Normalmente nosotros ahí ellos presentan el plan de contingencia que habían mandado y allí nosotros verificamos si cumple o no. Si no cumple, está expuesto a una intervención que le abran a su mario administrativo que posteriormente le pueden generar multas al municipio. Inge, pero ¿cómo vas a verificar si vos no tenés acceso al plan de contingencia? Eso es lo que yo te pregunto. Y eso es lo que te acabo de decir, que decían que nosotros vamos a llegar allí y nosotros solicitamos y ellos nos tienen que presentar. Es lo mismo que vos vas por la ruta y los agentes de la Policía de Candidato solicitan tu registro, vos les tenés que presentarles. Disculpame, Inge, Inge, disculpame, la comparación no vale porque ustedes son entre ente de contralor y de prevención porque la resolución 7923 declara contingencia ambiental en todo el país para la gestión de residuos urbano generado en los distintos municipios de la República y que sigue en los efectos de la adopción de todas las medidas necesarias de protección ambiental. Mira lo que dice aquí la disposición del MADESTE, yo te estoy leyendo, dice las municipalidades deben identificar los sitios de vertido inapropiado de los residuos sólidos urbanos y proceder a transportarlos hasta los rellenos sanitarios que se encuentren acorde a la normativa. Además, deberán gestionar adecuadamente los materiales reciclables, segregados y los residuos peligrosos, así como neumáticos en desuso. Es decir, la municipalidad tiene que tener un plan sobre cada una de las disposiciones del MADES y ese plan debe ser entregado al MADES. Y el MADES a su vez debe entregarle a su fiscalizadora, que son ustedes, pero ustedes no tienen cómo van a fiscalizar si no tienen el parámetro por el cual guiarse, porque hay un plan de contingencia que se tendría que preparar, que no sabemos si la municipalidad presentó o no. Entonces, ¿cómo vamos a verificar algo sobre el cual no tenemos conocimiento, Federico? Por eso me parece preocupante esta situación. Están ustedes para verificar, pero no sabemos ni siquiera si hay el plan de contingencia. ¿Y cómo vamos a verificar algo si no sabemos si existe o no? De la manera que vos estás planteando, tenés razón. Pero de la manera que yo te expliqué es lo que me gustaría que interpretes, ¿verdad? Porque nosotros al llegar al lugar en donde solicitamos que nos entreguen eso. Y si no nos entregan, directamente se le interviene. A ver, ¿y cuándo ustedes ya hicieron la verificación en Oviedo, por ejemplo? Ya se hizo ya en el plan de contingencia anterior. ¿Y el de Oviedo? Yo tengo a mi caro lo que son tres departamentos, los 22 distritos de Caguazú, los 24 de Guairá y los 18 de Cazapabra. Y todos ya fueron verificados anteriormente. Y el sistema de trabajo que se hizo fue el siguiente, o sea, fue el que te comenté, ¿verdad? Primeramente se realiza la visita, se pide el plan de contingencia, si tiene, te presenta, y ahí vos verificás si cumple o no, ¿verdad? Si es que cumple, felicidades, sigan así, ¿verdad? Y si no, si nosotros nos percatamos que no está cumpliendo el plan de contingencia, se le interviene y se le abre un sumario administrativo al municipio por mala disposición final de residuos sólidos urbanos, ¿verdad? Y en el caso que nosotros lleguemos y no nos presenten ya el plan de contingencia, es directamente ya la intervención con los mismos parámetros que acabo de comentar. ¿Y para cuándo están previstas las verificaciones sobre este nuevo plan de contingencia, ingeniero? Y empezamos esta semana, Cristian, en los departamentos que te comenté. Sí. Bueno, ingeniero, te agradecemos mucho por tu tiempo y por estas explicaciones. Dale, dale, cuando quiera, Cristian, estamos acá a las órdenes sobre ese tema y quiero otro tema que vos quieras y tengas pertinente comunicarle a la sociedad, estamos acá para disipar todas las dudas. Si me volvés a llamar después o si no, yo mismo voy a comunicar contigo para presentarte los resultados de esta semana. Quiero también que me entiendas que fue una cuestión de logística, no puedo decirte ya directamente a tal municipio me voy ahora, ¿verdad? Porque se estarían preparando la idea. Sí, el factor sorpresa es importante también. Y contarles ya cómo están actuando ya por las resoluciones que vos mismo acabas de mencionar. Gracias, ingeniero. Dale, dale, a usted.